Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañas. Bienvenido a Comiendo Rico. El día de hoy no te voy a traer, no te estoy trayendo una receta. Más bien quiero hacer, reconectar contigo. Estoy reconectando, estoy resucitando a Comiendo Rico. Aproximadamente hace 14 meses que no hago, no tengo ningún tipo de producción con Comiendo Rico. Lo he descuidado de una manera tremenda. Pero pues ha sido definitivamente una situación donde ha sido falta de tiempo. Producir Comiendo Rico lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho trabajo. Y pues no he tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora que las cosas han cambiado con esto del coronavirus, o coronavirus, como es bien conocido, pues las cosas nos han cambiado a todos de una manera radical. Tengo cuatro meses aquí en casa, en la cuarentena. He estado saliendo muy poco con todas las protecciones, simplemente en supermercados. He estado cocinando mucho y he estado también haciendo reflexión de qué es lo que tenemos que hacer para el futuro. Los trabajos aquí, y me imagino que en todos los países donde ustedes están viendo Comiendo Rico, pues la situación ha cambiado, la situación económica y de salud ha cambiado de una manera radical, ¿verdad? Entonces, mucha gente ha perdido su trabajo, yo perdí mi trabajo, y es momento de reinventarnos. Yo tengo con ustedes 65 mil suscriptores, prácticamente nueve años de hacer este programa, y pues ha tenido sus altas y sus bajas, ¿verdad? El problema más grande o el reto más grande que yo he tenido en la producción de Comiendo Rico siempre ha sido el tiempo de producción. Ahora, pues estoy teniendo tiempo, porque estamos en cuarentena, las cosas están cambiando de una manera radical, y pues es tiempo de volver a pensar, volver a reinventarnos, y volver a pensar fuera de la caja, ¿no? Outside the box. Vamos a continuar, echarle esfuerzo, Comiendo Rico, tener unas buenas producciones. El enfoque en estos momentos para Comiendo Rico va a ser en recetas sencillas, va a ser en el cuidado de tu presupuesto, en la buena alimentación para tu familia, y en el gran sabor que puedes obtener al combinar los ingredientes de la manera más aceptable posible, ¿verdad? De una manera perfecta. Ese es el propósito que yo tengo aquí en Comiendo Rico. Bueno, acompáñame en este nuevo viaje culinario. Vamos a descubrir recetas, vamos a platicar, y vamos a descubrir sabores, ¿verdad? Eso es lo más importante para todo esto. Acompáñenme, gracias por su apoyo, muchas gracias por su compañía, y pues ahora sí que nos vemos en el próximo video.